Muy buenas a todos, voy a dar unas pautas para conectar los motores de los limpialunetas traseros de los vehículos. La casuística en este caso es muy variada, podemos encontrarnos con cuatro terminales, tres terminales, incluso con dos terminales. Las pautas se van a basar un poquito en el sentido común y en la experiencia a la hora de saber cuáles son los terminales de las escobillas y los terminales del micro interruptor o pulsador que lleva en su interior. En un vídeo anterior ya vimos lo que es los fundamentos teóricos y hoy lo que pretendo es poner en marcha esto, para que os sirva de ayuda a la hora de hacer la práctica en el taller. En cuanto a los motores que vamos a utilizar, son bastante antiguos. Sí que es cierto, tengo aquí uno moderno con electrónica de control, lleva un relé de estado sólido, no lleva internamente, no lleva un relé electromagnético. Este ya lo vimos en un vídeo anterior, os dejaré por aquí arriba un enlace por si queréis verlo. Este es el primer motor que os voy a presentar, es el más sencillito en cuanto al número de cables, tiene tres nada más, y lo que es internamente, lo que es el conmutador móvil, es igual que en todos, tiene dos contactos fijos y uno móvil que va basculando el conmutador. Bueno, esto ya está explicado en un vídeo anterior y vamos a determinar cuáles son los terminales, estos tres cables, a qué terminales corresponden en el esquema. Bueno, podemos ver que uno de ellos entra directamente lo que es en el motor propiamente dicho, no tiene por otro lado, no entra ninguno más, por lo tanto ya está claro que esto va a ser la escobilla positiva. Aquí habrá que introducir positivo para que gire el motor. Y luego, vale, pudiéramos, en la posición de reposo, que es en la que está pintada, reposo de las rasquetas, se supone que es en la que extraemos el motor del vehículo, pues pudiéramos medir esta resistencia, vale, entre chasis y uno de los contactos. Debería ser, en principio, cero. Pero ocurre que, bueno, son motores viejos, los contactos están rayados, están engrasados, etcétera. Por lo tanto, esta resistencia no va a ser cero y va a ser difícil de encontrarla. Yo voy a hacer una propuesta distinta al uso del polímetro. Sí podemos medir la resistencia de las escobillas. Es pequeñita, debe ser del orden de un ohmio o dos ohmios. Aquí, en este caso, marca 2 con 2,2 ohmios. Aproximadamente, una resistencia pequeñita. Vale, ya hemos determinado que el chasis es negativo. Voy a conectarlo. Y para determinar estos contactos, voy a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Mi propuesta es esta escobilla, la positiva, corresponde a este cable. Mi propuesta es poner una bombilla entre escobilla positiva y este terminal. En la posición de reposo, sin girar el motor, el negativo va a pasar a través del contacto móvil, y la bombilla debe encenderse. Yo ya tengo aquí las bombillas preparadas y conectadas. Vamos a ver si se enciende aquí. No se enciende. Aquí sí. Vale, pues ya tengo el contacto 2, que es el cablecito azul y blanco. El contacto 3 es el cable azul. Bien, vamos a hacer otra prueba más. Vamos a introducir, como lo hace en la realidad, positivo en el contacto 3. Y vamos a colocar una bombilla aquí, entre el contacto móvil y negativo. De tal manera que cuando las rasquetas salgan de su posición de reposo, el motor se ponga a girar, el conmutador, va a vascular a esta posición y va a mandar positivo a la salida 2. La bombilla 2 se haya sometido a positivo por sus dos terminales, la bombilla de la izquierda, perdón, y la de la derecha tendrá por este terminal positivo y por este negativo. Es decir, se apagará la bombilla de la izquierda y se encenderá la de la derecha. Vamos a verlo. Voy a conectar esto también aquí. Y ahora, en cuanto se ponga a girar, una de las bombillas... Bueno, necesito conectar este terminal positivo. Lo voy a hacer aquí mismo. Este terminal 3 que tenemos aquí abajo. Lo conecto a positivo. Lo voy a hacer aquí mismo. Y cuando yo introduzca positivo, el motor se va a poner a girar y las bombillas van a ir alternando su encendida. Fijémonos que la bombilla de la izquierda, la roja, es la posición de reposo, que está muy poquito tiempo encendida. La derecha está el mayor tiempo encendida porque es cuando las rasquetas están fuera de su posición de reposo. Bien, y esta es la propuesta que hago para determinar los terminales. En la práctica tendréis que montarlo así. Bueno, para este segundo motor tenemos lo siguiente. Es un motor con cuatro cables, cuatro terminales, y podemos observar que lo que es el motor propiamente dicho, entran dos cablecitos, uno blanco y otro azul. Luego estos dos cables van a ser la escobilla positiva y negativa. De momento no sé cuál es cuál. Podemos, si sigo los cables, puedo llegar a ver que van al conector y siguiendo los veo que es uno naranja y otro azul. No puedo saber cuáles son sus escobillas positivas y negativas. Vamos a coger el polímetro y vamos a medir la resistencia que hay entre las escobillas, próxima a uno. Vamos a comprobarlo. Bueno, efectivamente, aproximadamente uno mío. Y lo que vamos a hacer también es medir entre una de las escobillas y el terminal 4. La resistencia debe ser infinita. Pues no sé, una de las escobillas y de los otros dos cables que me quedan. Aquí en el gris me sale un ohmio, por lo tanto ese no es el terminal 4, y el negro me sale una resistencia de infinito. Por lo tanto, el negro es el 4, ya tengo uno de los cables identificados, y el otro también, el gris, es el 2. Pudiera medir, para identificar la escobilla negativa, la resistencia entre una de ellas y el 2. Lo que ocurre es que, como ya he comentado, estos contactos presentan siempre alguna resistencia debido a desgastes y una grasa especial que lleva para protegerlos. Por lo tanto, esa medición no es válida. La determinación de la escobilla positiva y negativa, la propuesta que hago en este caso es un poco distinta a la del motor anterior. Bueno, el motor anterior estaba muy claro. Aquí no está nada claro. La propuesta que hago es la siguiente. Vamos a conectar, ya sabemos que el terminal gris es el 2, vamos a conectar la bombilla, y el otro extremo de la bombilla lo vamos a conectar a positivo. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a introducir negativo en las escobillas. Tanto si la introduzco en la escobilla positiva como en la negativa, la bombilla va a lucir. Pero hay una diferencia significativa. Vamos a verlo. No sé si esta es la escobilla positiva, el caso es que la bombilla se enciende, la escobilla otra vez se enciende. Ocurre que la resistencia del motor es pequeñita, menos de un ohmio, y vamos a tener en serie, si lo introduzco negativo en la escobilla 1, vamos a tener en serie el motor con la bombilla. Aquí vamos a introducir el positivo de batería. Si están en serie con la bombilla, va a haber una caída de tensión en el motor. Será pequeñita y otra caída de tensión en la bombilla. La suma de la tensión en la bombilla y la tensión en el motor ha de ser la tensión en bornes de batería. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a introducir negativo en el cable naranja. Cogemos el polímetro y vamos a medir tensión en los bornes del motor. Si es 0, voy a medir tensión aquí. Si es 0, querrá decir que he puesto negativo en terminal 3, escobilla negativo. Vamos a ver qué tensión nos marca. Pues no es 0, es 1,15. Por lo tanto, he puesto negativo en el terminal 1. Bueno, estoy midiendo la tensión en bornes del motor, 0,15. Repito. Aproximadamente 0,15 voltios. Tensión en bornes del motor, 0,15. Por lo tanto, ya hemos dicho que el terminal naranja, cable naranja, es el escobilla positiva. Y el azul será la negativa. Voy a ver qué ocurre si conecto el negativo en verde, en el naranja, en el azul. La bombilla ha de encenderse igualmente, pero imagino que en este caso la tensión en bornes del motor ha de ser 0. Vamos a verlo. Efectivamente, tensiones en bornes del motor, 0. Bueno, si conectamos aquí, ya tenemos la escobilla positiva, que hemos dicho, que es la naranja. Por lo tanto, la azul, la negativa. Voy a dejar esto aquí. Y ya voy a meterle positivo al motor. Empezará a girar, la bombilla se apaga, y cada vez que las rasquetas están recogidas, se va a encender. Y esto es todo para determinar la escobilla positiva negativa en este motor. Y en este otro motor tenemos un motor con tres cables, tres terminales. Ya podemos observar que en uno de ellos lleva un terminal para atornillar al chasis. Sí, pues lo tenemos bien claro. Este va a ser negativo. Y podemos apreciar también que lleva una bobina, filtro paso bajo. Va a dejar pasar la corriente continua, pero no la corriente pulsatoria que se va a producir cuando se corte la corriente en el motor. Y lleva también en serie un diodo. De tal manera que la corriente continua va a pasar dentro del motor, pero la corriente alterna al transitorio que se genera en el motor no va a poder salir de él. Porque el diodo está polarizado en el sentido inverso, en este caso, y la bobina se comporta con una resistencia muy alta a esta alta frecuencia. Por lo tanto, las interferencias electromagnéticas o los ruidos eléctricos que se produzcan en el motor no van a pasar a la instalación del coche. Siguiendo los cables, lo tenemos muy sencillito. El blanco rojo llega a parar al ánodo del diodo. Por el cátodo va a la bobina y entra a la escobilla positiva. La escobilla negativa será este. Y el terminal del comutado móvil, el violeta azul. Aquí tengo otro motor parecido, os puedo decir igual. Lo único es que este solo incluye un diodo para evitar que las interferencias electromagnéticas o los ruidos eléctricos que se produzcan en el motor salgan a la instalación eléctrica del coche. Bueno, yo por simplificar he dibujado ya el circuito. Tenemos un diodo en serie con la bobina. Y en este caso, la escobilla positiva va a mandar al conmutador la señal. Va a ser un interruptor. Y bueno, nosotros vamos a conectar una bombillita que va a lucir cada vez que el conmutador, o el tiempo que el conmutador interruptor esté cerrado. No nos podemos equivocar en las conexiones porque si conectamos al revés, negativo aquí arriba y positivo abajo, el diodo bloquea el paso de corriente y el motor no va a girar de ninguna de las maneras. Entonces, esto va a ser positivo y negativo. Voy a hacer la conexión, voy a pausarlo, hago la conexión y lo vemos. Vale, lo vamos a poner en marcha. Ya está. Cada vez que el interruptor se abre, la bombilla deja de lucir. Vale, mayor tiempo encendido que es cuando las rasquetas están fuera de su alojamiento de reposo. Vale, en cuanto a este motor, esto es todo. Este otro motor también es sencillo de identificar los cables, los terminales, las escobillas. Tienen tres cablecitos. Podemos observar que el marrón viene directamente a parar a una soldadura en el chasis del motor. No sé si lo veis bien. Vale, la escobilla positiva entra en el motor. Vale, aquí se convierte en azul. El azul es la positiva. Y el interruptor, el terminal de interruptor es en negro. Podemos observar que tiene un condensador para absorber las interferencias electromagnéticas, los ruidos eléctricos que va a generar el motor. Anteriormente tenía una bobina y un diodo. Pues ahora lo que tiene es un condensador. El esquema eléctrico sería algo así. Entre escobilla positiva, condensador y conectado a la negativa o al chasis de la carcasa del motor. Aquí está uno de los terminales del condensador a chasis y el otro a escobilla positiva. Aquí está uno de los terminales del motor.